... Si no, segunda ronda. No, eso no me gusta, mire. Allí estuvieron entrando grupos de gente, y la pobre gente viejita haciendo pobre gente, gente, gente. Y la señora es esta hija, la directora, y el cabo no me dice nada, ni nadie, yo hubiera que ver todas, ¿por qué? Vean, vean ustedes allí, pregúntan, y no, vayan, pregúntenle a los agentes, al cabo y al inspector, porque yo veo grabaciones también. Tengo grabaciones, es, están al lado abajo, están al lado abajo, Gracias por ver el video.